bueno el régimen de excepción estos 30 días que se han aprobado están profundizando varios aspectos que se han venido denunciando a través de diferentes medios como por ejemplo la profunda crisis que está sufriendo la policía respecto a los recursos para realizar el trabajo policial nosotros hemos venido denunciando desde hace algún tiempo que la policía no tiene recursos no le dan las herramientas de trabajo a los agentes para que desarrollen sus funciones por ejemplo las áreas de investigaciones que ellos tienen una carga bastante grande respecto a las diligencias que se hacen por cada detenido ellos no tienen papel para imprimir tienen que comprarlo de su bolsa los agentes no hay fotocopiadoras no hay impresores y los que hay no funcionan en ese sentido se le exige al policía resultados pero sin darles las herramientas necesarias nosotros vemos una preferencia por así decirlo de parte del presidente hacia la fuerza armada porque nosotros hemos visto equipo bastante sofisticado moderno que le están dando a las fuerzas armadas por supuesto que no estamos en contra de que se dote a los soldados de buen equipo de buen armamento y vehículos blindados y de todo tipo pero no se puede descuidar o dejar en el olvido a la policía nacional civil que es la que tiene por mandato constitucional el deber de garantizar la seguridad pública en el campo y en la ciudad estos 30 días de régimen que es una cuarta prórroga también desnudan aquellos aspectos que deberían corregirse o que ya se tendrían que haber corregido por parte de las autoridades y cómo son las capturas que no tienen nada que ver con estructuras de pandillas nosotros hemos podido evidenciar que cada día que pasa más personas se manifiestan más personas denuncian que tienen algún familiar detenido y que éste no tiene nada que ver con pandillas cada una de estas prórrogas ha sido la oportunidad para las autoridades de la pnc de la fiscalía y de el ministerio de justicia y seguridad para corregir esos errores verdad porque no es posible que con cada prórroga se continúe cometiendo los mismos errores entonces lo que estamos viendo es una división dentro de la misma policía donde los agentes que son apegados a la constitución y al marco jurídico de nuestro país están desarrollando su trabajo capturando delincuentes capturando pandilleros bien identificados pero hay otro grupo de policías que nosotros les hemos denominado la policía de arreaza chicas que es el director de la pnc que están cumpliendo órdenes ilegales de capturar a quien sea de llevarse a quien sea bajo la bajo cualquier argumento sin importar que éstos sean inocentes entonces en este sentido nosotros consideramos que 30 días más de régimen de excepción van a profundizar todas esas problemáticas que hemos venido señalando y a esta altura ya una prórroga de un régimen de excepción no tiene sentido porque las los aspectos por los que se originó el mismo ya no existen ya no hay la cantidad de homicidios que dieron origen al a la solicitud del presidente para que se le aprobara el régimen de excepción ya no hay de hecho se tienen registros de muchos días sin homicidios y otros delitos que van a la baja entonces ya esa perturbación al orden público ya no existe entonces no tiene sentido que continúen prorrogando la el régimen de excepción no sabemos cuánto tiempo más los policías durante todo el régimen de excepción han tenido licencia limitada solo les han dado un par de días para que vayan a sus casas en estas últimas dos semanas han normalizado las licencias para que el policía ya pueda visitar a su familia y estar compartiendo con ellos más tiempo pero también en algunas delegaciones mantienen la restricción mediante la suspensión de licencia como el caso de la delegación de santa tecla el puerto de la libertad san marcos y algunas unidades de san salvador que todavía mantienen la suspensión de licencia debido a que los jefes policiales de esas unidades no están a gusto con el número de capturas que se están registrando a diario entonces ellos quieren más para quieren llegar a los a los niveles oa los números que les exigen la cúpula policial verdad que en este caso son 30 detenidos por día y a raíz de eso están promoviendo estas suspensiones de licencia focalizadas sí por supuesto es precisamente las denuncias de personas que han sido detenidas y que no tienen nada que ver con con estructuras de pandillas cada día son más en todos estos aspectos también incluyen familiares de policías también han detenido hermanos primos parientes de policías y los han vinculado a estructuras de pandillas cuando ellos mismos han expresado los mismos agentes que eso es totalmente falso verdad si no a ellos mismos los hubieran ya investigado y los hubieran metido presos pues si los policías están de turno están activos y no es posible que los familiares se los estén deteniendo verdad entonces hay bastantes casos que que hemos conocido de personas que no tienen nada que ver con pandillas son inocentes y sin embargo han sido detenidos el régimen de excepción se desnaturaliza en ese sentido y puede estar dando paso a algún tipo de vendetta verdad para poder llevar preso a alguna persona tal vez por alguna residencia personal o por alguna disputa en algún aspecto comercial por ejemplo verdad alguien que tenga un supuesto en el mercado y tenga alguna residencia con otro lo quieran quitar del camino lo denuncian que colabora con las pandillas llegan lo detienen lo sacan de circulación y estos puestos son ocupados por aquellos que estaban ahí acechando entonces se puede darse puede prestarse para esa situación nosotros hemos escuchado diferentes actores hablar de reelección incluso hay una resolución de la sala de lo constitucional donde plantea que el presidente actual se puede reelegir lo que nos manda esto es un mensaje de violación a lo que manda la constitución son cinco artículos los que establecen la prohibición de la reelección y lo dice tácitamente verdad que no puede haber reelección es más una resolución de los magistrados de la sala de lo constitucional no puede estar sobre la constitución porque ellos están interpretando unos artículos y con eso ellos pretenden cambiar la constitución entonces ahí hay como una incongruencia jurídica porque con una resolución o con un análisis o con una apreciación no se puede cambiar la carta magna verdad ya están los parámetros cómo se pueden cambiar si ellos quisieran lo digo ellos verdad la gente del gobierno y el partido oficialista que es mayoritario en la asamblea legislativa si ellos quisieran cambiar la constitución que lo hagan tienen los mecanismos necesarios para hacerlo cuando la constitución incluya la reelección pues no hay ningún problema mientras la constitución diga lo contrario entonces hay una violación a la carta magna y qué es lo que manda la constitución cuando el presidente quiere continuar ejerciendo su función una vez terminado el periodo manda la constitución a que el pueblo se levante a que el pueblo retome el poder que ha sido usurpado de manera ilegal y dice manda a que el pueblo promueva la insurrección verdad para recuperar el control democrático del estado así que nosotros lo vemos inviable es ese ese aspecto aunque el pueblo quiera aunque la gente quiera y diga no si es que nosotros queremos al presidente bukele que continúe 15 20 30 años más o hasta que se muera pero es que eso es lo que la gente puede querer pero la constitución dice otra cosa y aquí nosotros no podemos violentar las leyes sólo por un capricho nuestro o porque vivimos bombardeados por por la maquinaria mediática que ellos han construido de que todo lo están haciendo perfecto de que todo lo están haciendo bien de que son los mejores en la historia de que son los únicos en el mundo que han hecho diferentes aspectos de beneficio para el pueblo pero mientras la constitución no establezca que se puede un presidente reelegir reelegir va a ser ilegal este caso del fútbol es bien complicado verdad porque el fútbol es el deporte de las mayorías o el deporte de las masas este deporte ha unido al país y ha estado lejos de la injerencia política que es lo que ha pasado hoy en este contexto la política se ha metido en el deporte y el resultado cuál es el resultado es que se ha convertido en un desorden que incluso ponen riesgo puesto de puestos de trabajo directos e indirectos verdad porque la gente que va a los estadios mueve la economía del de los vendedores que llegan con sus productos a ofrecer los jugadores ellos ganan tienen su sueldo los árbitros el estadio porque los estadios son alquilados algunos verdad no todos los clubes tienen estadios propios también se genera una actividad comercial grande ahora cuando el gobierno no mete sus manos y empieza a trastocar este estos temas del deporte entonces viene el descalabro como lo que estamos viendo que incluso la fifa le ha dado una un compás de espera bien corto para que resuelvan y le dice mire necesitamos que ustedes resuelvan ese problema porque lo que ustedes están haciendo no es correcto no es legal han nombrado una comisión ilegal y por lo tanto han descalabrado el deporte que es por tradición de los salvadoreños el que más disfrutan el que más mueve pasiones hasta eso han arruinado a estas gentes con con su política de querer hacer lo que se les da la gana y venir a imponer sus criterios porque ya ya salieron con una liga alterna la liga nacional de fútbol no sabemos ni quiénes son esos equipos no sabemos quiénes los conforman no sabemos nada de eso cómo es que llegaron a esas conclusiones de crear esa nueva liga y que a la gente no le gusta porque se la están imponiendo si la gente el fútbol es pasión la gente va a ver a los equipos porque los apasiona porque son aficionados de esos equipos que tienen años de estar en esa palestra y ahora se los quieren eliminar de un solo plumazo es definitivamente esto es un mal mensaje para todo el país bueno los eeuu han hecho una investigación del departamento de estado sobre estos funcionarios que aparecen en la lista engel señalados de corrupción y de otros actos ilícitos incluso el tráfico de drogas y otros ilícitos es lamentable que el gobierno y los funcionarios que aparecen señalados en esta en esta lista le resten importancia dicen ellos que que a ellos no les interesa ir a eeuu que qué importa ir para allá pero no se ponen a pensar o sea es un pensamiento bastante simplista egoísta y mediocre porque no se ponen a pensar que el daño no se lo están haciendo a ellos el daño se lo están haciendo al país completo porque cuando eeuu señala funcionarios del gobierno por corrupción y otros ilícitos él lo está haciendo como país y le está diciendo al gobierno señores del gobierno del salvador ahí tienen entre sus filas funcionarios que son corruptos necesitamos que los procesen o que los saquen del gobierno es el mensaje que manda eeuu a nuestro país pero qué es lo que hace el gobierno protegerlos o hacerse del ojo pacho como dicen y simplemente ignorar lo que eeuu está señalando y que por cierto de las primeras acciones son la eliminación de la visa que estos funcionarios tenían para viajar a eeuu y se extiende a su núcleo familiar si la esposa o los hijos tenían visa también se las eliminaron entonces este es el este es un mal mensaje y denota aspectos de corrupción dentro del gobierno muy interesante porque resulta que tanto el ministro rolando castro como el alcalde de santa tecla henry flores son de la misma planta son de los mismos señores de nuevas ideas y resulta que entre ellos mantienen una tensión verdad por el control de ciertos aspectos de la alcaldía y se están acusando públicamente no han tenido ni la decencia de sentarse de crear una mesa de diálogo sino que lo hacen público a través de twitter en una estira y encoge que lo que denota es el poco profesionalismo que tienen tanto el uno como el otro y la falta de ética para resolver los problemas verdad porque exponiéndolos públicamente así como lo hicieron no se van a resolver se resuelven dialogando se resuelven en una mesa discutiendo esos temas y llegando a conclusiones el alcalde henry flores ha sido señalado de manera negativa en la comuna de santa tecla porque sus acciones han sido erráticas este señor primero mandó a deteriorar o alterar el palacio municipal para que había sido restaurado gastando millones de dólares para dejarlo como era originalmente pues vino él y empezó a pintarlo de celeste arruinando la pintura que había costado recrearla porque en en la paleta de colores ese color y tono de verde no existía vino un experto de italia un restaurador para crear ese color y restaurar el palacio municipal según uno de sus primeros errorazos de este alcalde henry flores por otro lado él mandó a cerrar una gran cantidad de negocios nocturnos que daban trabajo a jóvenes que daban trabajo a bartender a cocineros a meseros seguridad mandó a cerrar cerca de 60 establecimientos que daban trabajo a más de 400 personas de ha desplazado vendedores que ellos tenían sus puestos de trabajo y su patrimonio por años en esas calles y los mandó a quitar y la ciudad de santa tecla es un caos hay un desorden de basura hay un desorden de cámaras que no funcionan de las cámaras de videovigilancia y se las cobran a la gente también tenemos el problema y en santa tecla de las inundaciones en las calles así que este señor ha sido un mal alcalde no sabe dirigir la comuna y termina peleándose con el ministro de trabajo por acusando lo de que le manda equipos de sindicalista para desestabilizarlo mejor debería de sentarse y hablar con esta gente para evitar hacer ese ridículo en redes sociales marvin reyes secretario general del movimiento de trabajadores de la policía